Bienvenidos, educando decencias de la salud. El día de hoy vamos a continuar con la biosíntesis de los nucleótidos de purina, pero esta vez vamos a ver las vías de salvamento, es decir, las vías de recuperación. Recordemos que esta es una vía de reciclaje, en la cual se requiere que una célula esté en apoptosis. Bienvenidos. Entonces, educandos, vamos a suponer que tenemos acá al ATP y tenemos acá al GTP. Recordemos que esta vía de salvamento necesita que una célula esté en apoptosis, es decir, que vamos a comenzar a degradar poco a poco estos nucleótidos y vamos viendo hasta dónde puedo rescatar. Esa es la base de la vía de salvamento, es decir, vamos a suponer educandos que el ATP pierde un fosfato. Si el ATP pierde un fosfato, ¿en qué queda convertido? Va a quedar convertido en ADP, ¿cierto? Y si está convertido en ADP, ¿lo puedo rescatar? Claro que sí. Si está en ADP, lo puedo rescatar y pasarlo otra vez a ATP. Bien, gracias a quien? Gracias a una quinaza. ¿Listo? Vamos hasta ahí bien. De tal manera que el ATP dona el fosfato y saldrá como ADP. Vamos a suponer que esto mismo pasa en el GTP. Si el GTP pierde un fosfato, ¿en qué va a quedar convertido? Va a quedar convertido en GDP. Y ahí, ¿aún puedo rescatar? Claro que sí. Podemos pasar otra vez de GDP a GTP. ¿Por medio de quién? También de una quinaza. Recordemos que estas quinazas son todas dependientes de ATP. Entra el ATP, dona el grupo fosfato y sale como ADP. Vamos hasta ahí bien. Bien, volvemos acá. Vamos a suponer que el ADP pierde otro fosfato. Si pierde otro fosfato, va a quedar convertido en AMP. ¿Lo podemos rescatar todavía, docandos? Por supuesto que sí. Volvemos y le colocamos el fosfato, ¿cierto? ¿Quién lo va a colocar nuevamente una quinaza? Recuerden que son dependientes de ATP. Entonces entra ATP y sale ADP. Volvemos al GDP. Si el GDP pierde un fosfato, ¿en qué queda convertido? Queda convertido en GMP. Bien, ¿ahí lo puedo rescatar todavía? Claro que sí. Podemos volver a tener el GDP. Y ese fosfato lo va a catalizar una enzima que vuelve y es una quinaza dependiente de ATP. Vamos hasta ahí bien. Ahora, estamos en AMP. Vamos a suponer que el AMP pierde un fosfato, el último que le queda. Esto lo hace una enzima, recordemos que esto me interesa, que es una nucleotidasa. La nucleotidasa retira ese fosfato y el AMP va a quedar convertido en el nucleócido. Nucleócido que se llama adenosina. Mientras que si el GMP pierde su último fosfato, también es una reacción catalizada por la nucleotidasa. La nucleotidasa va a retira ese último fosfato. El GMP va a quedar convertido en guanosina. Listo, tenemos el nucleócido. Ahora, vamos a suponer que la adenosina ahora pierde el azúcar. Y pierde el azúcar por una enzima que es la nucleótido de purina fosforilasa. Que la vamos a abreviar como NPN. Nucleótido de purina fosforilasa. Y la adenosina, entonces, sale la ribosa fosfato y me va a quedar aquí la adenina. Es decir, la base nitrogenada. Y en el caso de la guanosina, también va a actuar una nucleótido de purina fosforilasa. Y va a salir de la guanosina, va a salir también la ribosa fosfato. Es decir, que la guanosina libera el azúcar y queda convertida en guanina. Vamos hasta acá bien educándose. Bien, la parte más importante de toda esta vida es armamento. Cuando yo tengo la base nitrogenada, educándose, va a llegar la enzima más importante de la vía de salvamento de las purinas de adenina. Va a llegar una enzima que me permite pasar desde adenina hasta AMP. Ojo con esto, educándose. Y esta enzima es la adenina fosforilosil transferasa. Que la vamos a simbolizar como APRT. La adenosina fosforribosil transferasa me permite rescatar la adenina y llevarla nuevamente hasta AMP. Y para esto necesita de la colaboración de un viejo conocido que ya vimos en la biosíntesis de Nowber en otro video. Que es el fosforribosil pirofosfato. Quien dona los grupos necesarios y sale como un pirofosfato. Y por este lado, cuando yo tengo la guanina, educándose, va a llegar la enzima más importante de la vía de salvamento de la guanina. Que es la hiposantina guanina fosforribosil transferasa. Que ustedes la van a reconocer como HGPRT. Hiposantina guanina fosforribosil transferasa que me permite pasar de guanina a GMP. Y para esta reacción, también necesitamos de la colaboración del fosforribosil pirofosfato. Quien actúa y va a salir aquí el pirofosfato inorgánico. Ojo, esta enzima es HG. Quiere decir que esta misma enzima también puede rescatar a la hiposantina. ¿Sí? Es decir, que en la vía de salvamento yo puedo rescatar hasta adenina, hasta guanina o hasta hiposantina. Y recordemos finalmente, educándose, que existe una enfermedad en la cual yo tengo una deficiencia de la HGPRT. Es una enfermedad muy, pero muy relevante, que se llama el síndrome de Leishnihan. Recuerden que es un problema genético que cursa con automutilación. Y que es un problema genético ligado al cromosoma X. Eso es todo por educándose. Muchas gracias por su atención. En nuestro próximo video, veremos la regulación de los nucleótidos de purina. Los esperamos. No olviden, si les gustó el video, darle me gusta y suscribirse al canal. Para que sigan actualizados de todo lo que sucede en el interesante mundo de la bioquímica metabólica. Muchas gracias.